Y esto es algo absolutamente reprochable, porque se han encontrado especies del patrimonio animal nacional muertas a manos de terceras personas, todo esto en una reserva privada de Villarrica. Las autoridades ya han denunciado este hecho al Ministerio Público. En esta maravillosa reserva chilena se crían guanacos, pudús, huemules, entre otros ejemplares. Animales en peligro de extinción, considerados patrimonio natural del país. Sin embargo, ya no duermen tranquilos, la mano del hombre los está matando. Llaman más de 20 animales muertos, heridos a balazos, mordeduras de perros y hasta con cuchillos. Así, les están quitando la vida a la fauna protegida de nuestro país. Situación que afecta hace ya más de un año a la reserva privada fauna andina en Villarrica. Hemos perdido innumerables animales, hay algunos que han sido muertos y dejados abandonados, hay algunos que han quedado agonizantes, hay otros animales que han sido sustradidos sin que sepamos su paradero. Este centro se dedica a reproducir especies en peligro con fines de conservación. Una vez que nacen, los animales se liberan, tienen interacción con otras reservas del país y también, en conjunto con el SAC de Villarrica, realizan rescates y rehabilitación. Las tareas elementales que tenemos como servicio es la protección de la fauna silvestre. Y es por eso que se da autorización exclusiva a estos centros de tenencia responsable de la fauna. Este santuario de animales está autorizado por el SAC. Es el único en el mundo que ha logrado reproducir guiñas en cautiverio. Por eso preocupa lo que está sucediendo. El patrimonio natural de todos los chilenos, en este caso, el patrimonio animal, no puede ser afectado aún cuando esté adentro de una propiedad privada. El Ministerio Público ya derivó el caso a la Fiscalía de Villarrica, mientras que la Brigada de Medio Ambiente de la PDI tiene a cargo la investigación. Negamos como centro a donar animales a privados. Nos negamos como centro a entregar animales para ser exportados fuera del país. Esto se trata de una amenaza de matonaje, de matonaje de cuello y corbata. Una disputa entre particulares sería la causa del conflicto, que presentaron una querella por el delito de amenazas. Lo que pasa entre privados no puede afectar necesariamente a la vida de una fauna silvestre protegida. Esto lleva un fondo y otro fondo mucho mayor que tiene relación con el posible tráfico de animales. Son investigaciones que están en curso. Según el abogado, desde que la Fundación se negó a participar de este tipo de hechos, comenzaron los hostigamientos. Esperan que pronto haya avances en la investigación, pero mientras no se aclare quién está detrás de estos ataques, el peligro para los animales sigue latente. Crimen es absolutamente imperdonable.